Tengan todos muy buenos días. En ese 14 de julio, martes, vamos a agradecerle al Señor nuevamente esa bondad que nos da de contemplar este nuevo amanecer, este nuevo día. Le colocamos nuestras familias en sus manos y seguimos orando por tantos enfermos. Vamos a reflexionar en esta mañana en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 20 y siguientes. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti Corozaín, ay de ti Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sallal y ceniza, pues les digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Caparraón, piensas escalar el cielo, bajarás al infierno, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy, pues te digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, recuerden que Dios no castiga, Él es un Dios de misericordia, lento a la ira y rico en piedad y en amor, pero sí nos corrige, porque Él espera de nosotros con insistencia nuestra conversión. Todos los días espera un cambio en nuestra vida para ser mejores. No nos volvamos conformistas, y no digamos yo no puedo, no lo voy a hacer, así siempre lo hago, así me queda bien. En otra ocasión lo haré, así estoy bien. No esperes los milagros que todos los días Dios te da. A veces tú no los ves, porque tú quieres otras cosas para tu vida, para tu trabajo, para tu vida personal, sin dar nada de ti al Señor. Piensa que así como Dios te da todos los días, vida, salud, trabajo, familia, amigos, cosas, te da el aire, el sol, la noche, el día, tú también tienes que aportar algo de tu vida. No te acostumbres sólo a recibir, recuerda que hay más alegría en dar que en recibir, porque si sólo recibes, te enseñas a mal, y el día que no recibas lo que tú esperas, renegarás, maldecirás, y te saldrás de casillas, y perderás tu tranquilidad, y te alejarás de Dios. Y pensarás que no sirves para nada. Los hijos de Dios siempre se destacan en pedir sin esperar nada a cambio, sólo en pedir su voluntad. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. El Señor me lo dio, bendito sea el nombre de Dios. Lo único que espera Dios en mí es mi conversión. Ese es el mejor milagro que le puedo dar. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de sentirnos siempre bendecidos por Él. No lo ofendamos, agradémosle, que cada día haya un motivo para agradecer, para encomendar, y para decirle, tú eres lo más maravilloso en la vida. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, así que me ponga en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe.